¿Necesario? Escuche, le pagaremos todo cuando tengamos las carteras. Activé la alarma silenciosa en cuanto los vi entrar. Tomaré esto de una vez y no olviden a la que está vomitando afuera. Oye, Fallon, te tengo un nuevo apodo. Novia fugitiva. Horrible. Y tengo el ojo morado. Pues si fue así, créeme, que solo eso quisiera no haber olvidado. ¡Por Dios, eres la perra! ¡Ven a 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 la perra! ¿Qué tengo? ¿El grave? ¿Scorpio? El Club Anaconda. ¿Por qué me suena el nombre? Es un club de strippers. ¡Ay, por Dios! ¿Me casé con un stripper? ¡Te dije que nada de strippers! Perdón, estaba ebrio. Pero, ¿no te encanta este club? No, no, no. Ni lo piensen. ¡Adiós! ¡Largo! ¡Largo! ¡Wow! ¿Cómo que largo? Vamos llegando. No, no, no. Los metamos del club anoche. ¿Qué? ¿Por qué? Ella se subió al escenario para un baile y su cara chocó con el codo de un chico. Los echamos por escandalosos. Perdón por acusarte por el golpe. Luego volvieron a meterse y tú te escapaste con Andy. Jamás me escaparía con un Andy. ¿Sí? Un segundo, Andy es un anaconda. Por favor, lárguense o llamaré a la policía. No, chicos, vámonos. No iremos a la cárcel otra vez. ¿Rendirnos? Necesitamos un milagro de Nueva Orleans. ¿Qué? ¡Eso, amiga! ¡Oye, mi radio! Es perfecto. Tienes que darle un aumento. ¡Corran! ¿Cómo sabremos quién es Scorpio? Todos se ven igual... ...desitosos. Pues, tal vez su ropa interior diminuta diga su nombre. Hay que inspeccionar más de cerca. Bien, yo lo haré. Y ahora, el momento que han esperado todos. ¡Saluden a Scorpio! Miren, es él, trae mi anillo. Tenemos poco tiempo. Seguridad va a estar pronto, así que déjame. ¡Gracias!